Mexicanos rescatan a tortuga sepultada. Jóvenes ayudan a tortuga atacada por tiburón. Número 8. Una bolsa plástica evitó que esta tortuga bebé logre llegar al mar. Número 7. Otro video que demuestra el gran daño que las redes de pescar causan a la fauna marina. Número 6. Este hombre caminaba por rocas costeras cuando vio a una tortuga atrapada en un hoyo. Número 5. En México, estas personas del canal llamado Nativo, los cuales hacen videos de incursiones y turismo, se encontraban grabando una incursión, cuando de pronto, uno de ellos se dio cuenta de un deslizamiento de tierra, el cual suele suceder cuando las tortugas desoban sus huevos en la arena. Su intuición fue correcta. Había una tortuga sepultada. Pensaban que ya estaba muerta, pues no sabían cuánto tiempo llevaba enterrada. Aún así, siguieron desenterrándola. La madre tiene que chocarle. Se mueve. Pero no, la tenemos que quitarla. Tenemos que quitarla. Viene otra y... Está gigante. A ver si la podemos alzar. Está bien pegado, pero... Sí se movió, ¿no? Se movió. Para sorpresa de todos, la tortuga realizó un movimiento de cabeza, lo que hizo que todos se emocionaran, pues aún seguía con vida. Sí está viva, está viva. Está viva. ¿Cómo te ayudo? Gira, jalala para acá. A ver. No hay que ser fuerte, porque pesa mi padre. ¡Vámonos! 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 La tortuga está viva. Vamos a tratar de rescatarla. Otra vez. ¡Vámonos! 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 ¡Arriba! Pesaba mucho, por lo que se necesitó de tres personas para poder levantarla. ...porque no lo hacemos. ¿Dónde está la serena? ¡Ay, joder! A ver. Vamos a cargarla. Vamos a cargarla. Sí. ¡Cógela al lado! Ahí eso. Espérame. A ver, vámonos. Vámonos. Pesa muchísimo. A ver. Una. A ver. A ver. Eso es esto. Eso es todo. Vamos a... A terminar. ¿Vámonos, volvemos, volvemos. Vamos a cargarla. ¿Para dónde? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Vámonos! Eso es todo. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Vamos a darle la vuelta rápido para nuestra serena. ¿Para dónde? ¿Para allá? Sí. Que quede ya atrás su posición. ¿Quién está en su posición? ¡Vámonos! ¡Eeeeen! 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 Eso es todo. Eso es. ¡Dámalas, cabreras! Acá enfrente. ¡Nobrecita gente, dama! No sabe que tiempo estuvo ahí. No vean actualmente. No Smith. ¿Cómo estás sacando la arena? Sí. ...de los orificios. ¡Dánde está el agua! ¿Le traigo agua? Sí, sinners. La mojaron para sacar el resto de tierra de su rostro e hidratarla un poco. Una vez recuperada y descansada, regresó al mar. Número 4. Estos jóvenes estadounidenses estaban dando un paseo en alta mar. Nunca imaginaron capturar el ataque de un tiburón a una tortuga. No, no, no. ¡Oh, Dios mío! Parecía que el animal les pedía ayuda, pues intentó subir al bote. ¿Cómo podemos...? ¡Aquí al tiburón! ¡Aquí al tiburón! ¡Tenemos que rescatar al tiburón! ¡Tenemos que rescatar al tiburón! Estamos aquí. Solo vimos un tiburón a la tortuga. Ellos decidieron ayudarla a pesar del peligro que esto acarreaba para ellos. ¡Tenemos que rescatar al tiburón! ¡Es una mierda, hermano! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡¿Qué es lo que pasa?! La subieron al bote y la alejaron del lugar del ataque para alejarla del tiburón. ¡No! ¡Aquí al tiburón! ¡Aquí al tiburón! ¡Amén! ¡Vamos a revocare! ¡Aquí al tiburón! Fulphing on this poor turtle. ¡We're gonna relocate and get him to the new hole! ¡Oh, he's getting your foot on the top of the tree! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Tienes que me llorar! ¡Bien, estamos en la liberación de turco ahora! ¿Crees que esta acción fue correcta? Hay opiniones divididas al respecto. Número 3. Otra tortuga marina liberada de redes de pescar que malos pescadores dejan en el mar. Número 2. Este hombre encontró una tortuga marina volteada en la playa. La morfología de esta especie no les permite dar vuelta y acomodar su cuerpo cuando quedan en esta posición. Número 1. Padre e hijo encontraron a otra tortuga volteada en la playa. Ambos empezaron a ayudarla. No olvides dar me gusta al video y suscríbete para ver más rescates que alegren tu corazón. ¡Nos vemos!